Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Umechanes. Soy Vero y comencemos el video. Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei de Umechanes. Ahora voy a explicar, mira, disciplina de Japón. Mira, empezamos disciplina cuando niño. Sentado, sentado, bien, ¿no? Con línea bien. Mira también disciplina de papás. Como aquí está papás, ¿no? Yo no sé, yo no sé tu país, pero mucha gente como quiere parar, ¿no? Quiere parar en frente, pero nadie apara porque... Resolva gente atrás, ¿no? ¿Entendiste? Todo sentado. Pero, ¿por qué todo sentado? Porque todo es rojo. No, nada más. Oh, mira. Empieza. Mira, mira, mira. Hola, ¿viste? ¿Viste? Aprendimos cómo correr cuando niño. ¡Japón! ¿Viste? You like, mira... Mira... llorando. Yo creo que perdí... ¿Qué pasó, Viste? ¿Se cayó? ¿A poco? Ok, muchas gracias por ver nuestro canal y siempre Gracias por ver el video